¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas noches. Bienvenidos a esta edición Noche de TV Perú Noticias. Hoy miércoles 5 de enero del año 2022. Así es. Carla Carada. Sí, muy bien, muy bien. Tenemos nuevas restricciones y se las vamos a informar rápidamente, así que vamos con titulares. El toque de queda en Lima, Callao y otras 22 provincias del país será de 11 de la noche a 4 de la mañana. Aumento de casos por variante Omicron también obligará a reducir aforos en espacios cerrados. Restricciones fueron aprobadas en la sesión del Consejo de Ministros. Juramenta a nuevo presidente del Tribunal Constitucional, Augusto Ferrero Costa. En su mensaje de despedida, María Nelada Ledesma exhortó a los funcionarios públicos a trabajar con transparencia, sin secretismo. ¿Quién gobierna Lima? Los temas de prevención durante el año 2021 han sido muchísimos. Duros cuestionamientos contra el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, por incendio en Mesa Redonda. Integrantes de la Comisión de Descentralización del Congreso criticaron la labor de prevención ejecutada por el municipio de Lima. Ciudadanos deberán inscribirse en la página web y sacar cita para ingresar a Playa Aguadulce. Municipalidad de Chorrillos anunció esta medida para prevenir avance de la tercera ola en el distrito. Australia cancela visa Novak Djokovic para ingresar al país al no cumplir requisitos sanitarios. El tenista permanece incomunicado en el aeropuerto y en próximas horas sería expulsado del país. Bien, comenzamos esta edición contándoles que vuelve la inmovilización social obligatoria de 11 de la noche a 4 de la mañana para 24 provincias del Perú, incluidos Lima y Callao. El ministro de Salud, Hernando Ceballos, se mostró preocupado por un posible colapso del primer nivel de atención en salud debido al aumento de contagios por la COVID-19. Se modifica el horario de circulación a las 11 de la noche y también los aforos. Lima, Callao, Ica, Cusco, Piura, Trujillo. Son algunas de las 24 provincias donde el toque de queda volverá a aplicarse desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana tras el incremento acelerado de contagios COVID-19 por la variante Omicron. Tras la primera sesión del Consejo de Ministros del 2022 donde se aprobó esta modificación, el ministro de Salud, Hernando Ceballos, mostró su preocupación por un posible colapso del primer nivel de atención. Una importante cantidad de pacientes con cuadros leves a moderados que tengamos igual una importante cantidad de pacientes que pueden llegar a tener hospitalización pero que van a ser los menos y un porcentaje menor que puede llegarse a complicar y necesitar cuidados intensivos. Todo indica que la variante Omicron ya pasó a ser una variante predominante en Lima. Indicó que el país tiene suficientes pruebas moleculares para aplicar ante una sospecha por síntomas y sin consulta médica previa. Hemos comprado 2.800.000, o sea cerca de un millón más que el año pasado. También se ha dispuesto la conformación de 750 centros de diagnóstico, puntos COVID, para que los pacientes puedan concurrir allí a descartar si tienen o no tienen COVID o si es un resfrío. Señaló también al 18 de enero como fecha probable del inicio de la vacunación a niños de entre 5 y 11 años antes de retorno a clases presenciales. Hasta ahora inician el mes de marzo, queremos que inicie en el mes de marzo pero tendremos que ir evaluando toda la situación epidemiológica como corresponde. Pidió a la ciudadanía vacunarse con la dosis de refuerzo y cumplir con las ya conocidas medidas de bioseguridad que nos salvarían de escenarios ya vividos el año pasado. Muy bien, pero vamos a revisar juntos, punto por punto, sobre estas restricciones. Adelante señor director, acá justamente tenemos ya las restricciones del nivel de alerta alto. Vamos a revisarlo juntos, toque de queda lunes a domingo de 11 hasta las 4 de la mañana, de 11 de la noche a 4 de la mañana. Tenemos también que se permite la circulación de vehículos particulares los días domingos. Y se permite el transporte interprovincial al terrestre, interprovincial terrestre con carnet de vacunación, con carnet de vacunación. Enrique. Hay más, hay más. Vamos a revisar, vamos a seguir revisando estas nuevas restricciones con el nivel de alerta alto que como sabemos incluye a Lima y Callao. Los aforos permitidos en espacios cerrados, 40% para casinos, tragamonedas, gimnasios, cines y artes escénicas. Se reduce entonces el aforo igual, 40% para centros comerciales, galerías y conglomerados. Y sí, el 50% en el caso de supermercados, mercados, bodegas y farmacias. Pero hay más. Y que justamente aparecen ya las restricciones de nivel de alerta alto y tenemos los aforos permitidos en espacios cerrados. El 50% en los restaurantes, es decir, se permite el delivery de 4 de la mañana a 11 de la noche. 40% de aforo en los templos y lugares de culto. Y el 50% de aforo en bibliotecas, museos, monumentos arqueológicos. Seguimos con esta revisión, tenemos más restricciones, seguimos en el nivel de alerta alto. 50% actividades de clubes y asociaciones deportivas. El 60% se incrementa para bancos y otras entidades financieras. Y también el 50% en eventos empresariales y profesionales. Estos son los aforos permitidos en espacios cerrados, Carla. Seguimos revisando entonces, esta vez las restricciones de nivel de alerta alto, los aforos permitidos en espacios cerrados. Tenemos el 50% de aforo en las peluquerías y barberías. El 40% de aforo en espacios, baños turcos, saunas, baños termales. Y el 40% de aforo en gimnasios. Vaya apuntando. Y seguimos. A ver, tenemos más, lo que no está permitido. Ojo, ojo en estas restricciones. Eventos masivos, carnavales, fiestas costumbristas, coliseos, eventos en coliseos y por supuesto en estadios deportivos. Todo esto prohibido para el nivel de alerta alto. Muy bien, y tenemos un mapa también para mostrarles sobre el nivel de alerta sanitario alto. Ojo, atención. Bien, sobre esta noticia. Por supuesto, alertados por las aglomeraciones y descuido en los paraderos, las cámaras de TV Perú Noticias recorrieron varios puntos de Lima Sur y detectaron transportistas y pasajeros sin mascarillas. Incluso, ambulantes informales se suman a este descubrimiento. Cobradores, pasajeros, quienes hablan por teléfono y hasta quienes venden mascarillas. Todos ellos sin tapabocas, como si la pandemia ya hubiera pasado. Estos son los paraderos de Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores. Espacios declarados de alto riesgo. Paradero, Villa María, cobrador y datero, ambos sin mascarilla o mal puesta esta mascarilla. En las estaciones Villa María y María Auxiliadora, resalta esta situación. Pero al avanzar a la avenida San Juan, al riesgo de cobradores y dateros, sumaron los jaladores. En Lima Sur preocupa bastante personas, como el señor de Blanco, que son jaladores y se enfrentan a la gente todos los días sin mascarilla. No, los cobradores no usan ni mascarilla ni alcohol, menos el chofer. El chofer, la mascarilla acá, mascando chicle. Y el cobrador no tiene. Después la señora, han acostado con un bebé, ven acá así. Señora, le digo un favor, alza su mascarilla. ¿Y qué te importa? Me dice. En pocos minutos fue impresionante la cantidad de personas sin mascarilla, pero no solo transportistas de buses o pasajeros. Los mototaxistas también han bajado la guardia. Señor, su mascarilla, por favor, puede polgársela. Eso es, gracias. El descuido en los paraderos de Lima Sur es preocupante. Y se agudiza por la gran cantidad de ambulantes que colman los paraderos y olvidan los protocolos de bioseguridad cuando estamos en plena tercera ola. Y los centros de descarte COVID-19 amanecieron abarrotados de personas que querían pasar pruebas de detección del virus. En el siguiente informe les contamos dónde y cómo poder pasar por una prueba gratuita, si presenta síntomas o si tuvo contacto con un contagiado. Decenas de personas amanecieron en los exteriores del Centro de Salud de Santiago de Surco para realizarse una prueba de descarte o detección de COVID-19. Son más de 50 personas, ¿no van a atender a los 50? Como les digo, van a hacerse la prueba porque esa es la prioridad para ustedes. El mismo panorama encontramos en el Campo de Marte. Desde las 4 de la mañana se observó extensas filas para el hisopado. Muchos tenían síntomas del virus o tuvieron contacto con una persona diagnosticada con el COVID-19. En Lima Centro se implementó módulos de descarte en los principales vacunatorios, Campo de Marte, Complejo Deportivo y Pedevallobar, Parques Onarguiracocha y Videna. Debería venir a tomarse la prueba fundamentalmente si es que tienen síntomas, ¿no? Si no tienen síntomas en realidad no tendría sentido. Otro grupo de la población que podría venir a tomarse la prueba son personas que están en riesgo por haber entrado en contacto con una persona que tenga COVID positivo, ¿no? E-Salud también habilitó 17 puntos de pruebas COVID en policlínicos y hospitales de todo Lima, Playa Miller, Hospital Boto Bernales, Parque Virreinas, Polideportivo Rosa Toro, entre otros. Para la prueba de descarte debe sacar una cita vía telefónica a través de la línea 107, opción 1. Ante esta evaluación que se hace vía telefónica, el profesional de la salud lo que va a hacer es determinar de acuerdo al domicilio el punto más cercano para que pueda acercarse, previo registro y una cita para el punto de detección. Recuerde que la mejor prevención es no asistir a reuniones sociales, usar doble mascarilla, mantener la distancia social y vacunarse. Y este miércoles los vacunatorios también estuvieron colmados de gente que acudió principalmente por su dosis de refuerzo. Las largas filas se dieron luego del anuncio del Ministerio de Salud que confirma que ya estamos en una tercera ola de contagios. Miles de personas acudieron a los vacunatorios. Uno de los más concurridos, el vacunacar de Chorrillos. Hay que tomar conciencia de que estamos ante una pandemia y hay que tomar las medidas necesarias, pues cuidado, ¿no? Ni las largas filas ni el intenso sol invieron acudir a los centros de vacunación. La más buscada era la dosis de refuerzo. Incluso varios fueron en familia. Todo debe vacunarse y sobre todo el refuerzo, mucho que falta. Estamos cumpliendo ahora para tener un poco más de tranquilidad. Al sur de Lima, en San Juan de Miraflores, las filas eran inacabables. En un momento se anunció que la demanda superó a las brigadas médicas, pero sobre el mediodía se regularizó la situación. ¿Tercera vacuna? ¿Tercera vacuna? Esta es mi tercera dosis. ¿Qué tienes en manos? Mi tarjeta de vacuna y mi DNI. ¿En casa cómo va la vacuna? Todo bien, perfecto, gracias a Dios. Muy bien. ¿Todos van a recibir la tercera dosis? Todos van a recibir la tercera dosis. Si va a acudir por su segunda o tercera dosis, recuerde llevar su carné de vacunación, DNI y respetar la distancia social. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar del abogado del presidente Pedro Castillo, Eduardo Pachas, que respondió a quienes critican la medida de suspender la investigación en contra del mandatario hasta que finalice su gobierno. El letrado además considera que las reuniones en la Casa de Breña no requieren ser reportadas. El presidente solamente puede ser procesado por traición a la patria, por impedirle elecciones parlamentarias, regionales, municipales o disolver el Congreso. Eso dice la ley. Fue enfático al indicar que al amparo del artículo 117 de la Constitución, el presidente de la República, Pedro Castillo, no puede ser investigado por la Fiscalía hasta que su mandato culmine. La investigación preliminar en el extremo del presidente no, pero en el extremo de los no aforados ya se está haciendo la investigación. El presidente de la República, lo que me ha dicho en primer lugar, es inocente. Eduardo Pachas, abogado del mandatario, aseveró que no habrá lista de las personas que ingresaron a la Casa de Breña para presuntamente reunirse con el jefe de Estado. El presidente de la República no es su función que él haga una lista o una relación de personas. En la Casa de Zarratea de Breña no ha habido esas decisiones de Estado, por tanto no es necesario que exista una lista. También se refirió a las imágenes difundidas sobre la empresaria Karelín López ingresando a la vivienda de Zarratea. Lo que se presentó en cuarto poder o las primeras imágenes que salió donde se dijo que había una bolsa que estaba vacía, esa es una imagen que era cortada y adulterada. Nunca hubo una reunión ni contacto físico entre el señor presidente con la señora Karelín López en la Casa de Breña. Exigió la salida del procurador Daniel Soria, quien ha solicitado no suspender la investigación al mandatario. Yo le pido al señor ministro de Justicia por intermedio de su canal que tome acciones inmediatas y que este señor Soria sea reemplazado por una persona que tenga el perfil laboral, que no tiene ni el perfil psicológico, ni el perfil académico, ni tiene los requisitos. Incluso aseguró que Soria le faltó el respeto al presidente Castillo durante una diligencia en Palacio de Gobierno. El señor presidente estaba explicando, dando su declaración. Este señor Soria, conjuntamente con el fiscal, el abogado de interconsulta que tenía, se comenzaron a burlar del presidente y el presidente llamó la atención y el fiscal adjunto supremo tuvo que intervenir. Finalmente aseguró que vienen presentando pruebas contundentes que demostrarían la inocencia del presidente Castillo. Constitucionalistas, mientras tanto, se pronuncian sobre la decisión de la fiscal de la Nación de suspender las investigaciones relacionadas al presidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión. Señalan que la fiscal Soria Dávalos está plenamente habilitada para investigar al presidente durante su mandato. La fiscal de la Nación abrió una investigación para eliminar al presidente Pedro Castillo por presuntos delitos contra la administración pública, tráfico de influencias agravado y colusión. En dicha resolución, la fiscal dispone que las investigaciones quedan suspendidas hasta la culminación de su mandato presidencial debido a la inmunidad. Entre los argumentos destaca los indicados en el artículo 117 de la Constitución Política. No tendría lógica porque si apertura investigación es justamente porque tengo indicios que existe la comisión de un delito o de delitos vinculados a altos funcionarios del Estado. En este caso, concreto, al presidente de la República de ejercicio de funciones. El constitucionalista Omar Cairo indica que es diferente acusar e investigar. No existe ley que prohíbe investigarlo, por consiguiente fue un desacierto la suspensión. Lo que no tiene asidero es la decisión de suspender ese procedimiento, porque la fiscalía está plenamente habilitada para investigar al presidente durante su mandato. Es la segunda vez que un fiscal de la Nación abre investigación a un presidente de la República en ejercicio. En octubre del 2020, Zoraida Ábalos abrió investigación al entonces presidente Martín Vizcarra por el caso Richard Swing. Más allá de que algunos digan que la fiscal de la Nación está pretendiendo proteger a Castillo, en realidad yo creo que le está colocando una espada de damocles sobre la cabeza del presidente de la República, porque no tengo ninguna duda, ¿no es cierto?, que teniendo la atención que este caso va a tener en las próximas semanas o meses, sin duda alguna las informaciones que salgan o que se filtren de la investigación van a terminar perjudicando al presidente de la República, ¿no es cierto?, y eso eventualmente pudiera ser utilizado, inclusive como argumento para un siguiente pedido de vacancia. River afirma que el presidente debe saber hilar muy fino ante esta situación, pues hasta hoy su abogado está emitiendo declaraciones que lo están perjudicando. Quizás sea propicio una declaración pública tomando en cuenta el interés y preocupación de la ciudadanía. Y el presidente Pedro Castillo asistió a la ceremonia de juramentación del magistrado Augusto Ferrero Costa como nuevo presidente del Tribunal Constitucional. Su antecesora, Marenela Ledesma, resaltó la importancia de la transparencia en la gestión pública. Tras dos años de gestión, Marenela Ledesma dejó la presidencia del Tribunal Constitucional. En su discurso afirmó que en una real democracia no se puede ejercer el poder y dirigir un organismo público al margen del escrutinio de los ciudadanos. Basta ya de secretismos, de actos reservados bajo cuatro paredes. Cuando se ejerce la función pública, se debe ser de manera abierta y transparente. No hay forma de estar realmente con el pueblo si se gobierna a espaldas o escondidas de este. En su balance dijo que la pandemia abrió una ventana a la digitalización de los expedientes y a una metodología de trabajo remoto eficiente, productivo y con rostro humano. También habló de las tareas pendientes. Tiene que darle un contenido a la causal de la incapacidad moral permanente, a la causal de vacancia, a fin de contribuir a una estabilidad política y social del país. Ledesma tomó juramento a su sucesor, el magistrado Augusto Ferrero Costa. ¿Juro? En una ceremonia a la que asistió el presidente Pedro Castillo, así como las titulares del Congreso y del Poder Judicial. En su discurso de apertura del año jurisdiccional, Ferrero recordó que fue su padre quien concibió un tribunal constitucional alejado de la politización y espera que esta sea una elección al Congreso que tiene que elegir a seis de sus miembros. Pero a condición de que sus miembros sean elegidos entre juristas de profunda formación y de una alta tensión ética. Expresó su preocupación por la creciente polarización que vive el país. El camino de solución a los problemas de nuestro país debemos encontrarlo en la permanente búsqueda del diálogo. Invocó a que en este nuevo año se fortalezcan las instituciones, se busque acuerdos y la unidad. Un momento de hacer una pausa comercial. Pero no se muevan. Regresamos con más agua dulce, la playa más popular del país. Ahora solo recibirá veraneantes previa cita. Pero también en todo el mundo se cancelan eventos por aumento de casos COVID. TV Perú La señal televisiva del IRTP Esta noche en Cara a Cara Una entrevista exclusiva con el Ministro de Educación, Rosendo Serna. Hablaremos sobre el retorno a la presencialidad en las escuelas y la actual situación de la pandemia. La reforma magisterial y la SUNEDU, entre otros temas. Esta noche a las 9 por TV Perú Es momento de proteger juntos las maravillas de nuestro planeta. Por eso Agua Cielo ayuda a proteger al sagrado Machu Picchu. Y a las tortugas gigantes de las Islas Galápagos. Protegemos juntos las maravillas de nuestro planeta. Agua Cielo, eleva tu vida. La vida, como una bicola, se disfruta mejor de dos maneras. Cuando te la tomas despacito y cuando la compartes con alguien. Bicola, compartir, te refresca. Nos renovamos para llegar con una mejor propuesta informativa. Comenzamos de inmediato los titulares. Vamos rápidamente con información en vivo. Lo que necesitas saber día a día. Bienvenidos a la edición Mediodía. Y lo mejor del deporte nacional e internacional. Noticias al alcance de todos. Porque ustedes necesitan la más amplia información. Y la encuentra aquí, en TV Perú. En sus tres ediciones. Seis de la mañana, doce del mediodía y ocho de la noche. Cuidas a tu familia, tu casa, tu trabajo, tu dinero, tu carro, tu cuerpo y tu mente. ¿Cuánto cuidas de tu mente? Salud, doctora. Nosotros estamos para ayudarte. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana en Mentalízate Perú. Un espacio dedicado exclusivamente a tu salud mental. Para sentirse bien. Por Nacional. Más de cincuenta millones de vacunas aplicadas. Más de veinticuatro millones en primera dosis. Y veintiún millones en segunda dosis. Hemos alcanzado el ochenta por ciento de la población vacunada. Ahora toca la dosis de refuerzo. Las vacunas nos dan esperanza. Siempre con el pueblo. Estamos viendo... TV Perú Noticias, edición noche. Muy bien, seguimos con más información para ustedes. Así es, en el dos mil veintiuno fueron ocho millones los beneficiarios de programas sociales impulsados por el MIDIS. En tanto, el ministro de Agricultura sentó los movimientos para la segunda reforma agraria. Así lo informaron los titulares de cada cartera durante el balance de su gestión. Ocho millones solo en el dos mil veintiuno. Esa es la cifra de beneficiarios atendidos por programas sociales como Juntos Pension 65 o Caliguarma del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. La titular del sector, Dina Boluarte, hizo un balance de su gestión. En un veinte por ciento que corresponde a uno punto tres millones de beneficiarios adicionales. Dentro del programa Juntos, al veinte veintiuno se atendió a más de seiscientos sesenta mil hogares que recibieron incentivos monetarios. En tanto, Caliguarma llevó alimentos a más de cuatro millones de estudiantes. También se refirió al bono Iyanapay. Alrededor de trece millones quinientos mil hermanas y hermanos en todo el territorio nacional. A la fecha ya se ha podido entregar el Iyanapay de trescientos cincuenta soles por persona a más de nueve millones de personas en todo el Perú. Víctor Maita, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, informó que en el dos mil veintiuno se aprobaron los cinco alineamientos para la segunda reforma agraria. Nosotros hemos llevado las cumbres agrarias en los veinticuatro departamentos donde han participado nuestros agricultores y agricultoras. Y además ellos son los principales actores de este proceso de la segunda reforma agraria. También destacó la reciente creación del Gabinete y Consejo Nacional de Desarrollo Agrario y Rural en el país. Este Gabinete de Desarrollo Agrario y Rural lo va a encabezar nuestro presidente de la República. Hace dos semanas hemos aprobado un decreto de urgencia que actualiza la restitución de la franja de precios. Principalmente proteger al productor nacional. Mirta Vázquez, jefa del Gabinete, indicó que estos balances los realizarán todos los ministros. Fue la conferencia de prensa. El alcalde de Lima se presentó ante la Comisión de Descentralización del Congreso para responder por el incendio ocurrido la semana pasada en una galería de Mesa Redonda. Jorge Muñoz señaló que los problemas en Mesa Redonda persisten de gestiones anteriores. Mi respeto para los bomberos porque son los que siempre apagan el incendio. Porque lo que yo veo en su gestión es que usted apaga más a la prensa. Queremos saber con las cámaras y por favor ojalá que no se hayan borrado los videos como pasaron hace dos años. ¿Quién gobierna Lima? Sería la interrogante. Así fueron las intervenciones en la sesión de la Comisión de Descentralización a la que acudió el alcalde de Lima para responder por el incendio en Mesa Redonda del pasado 30 de diciembre. Jorge Muñoz aseguró que se trabajó en prevención. Los temas de prevención durante el año 2021 han sido muchísimos y no son maquetas. Pidió ayuda al Congreso para trabajar en problemas que persisten desde otras gestiones. Y poner el hombro para poder sacar adelante esta situación de Mesa Redonda que no es de estos últimos tres años sino que viene de hace mucho tiempo atrás. Pero ¿cómo el Congreso le puede apoyar si cada vez que uno le pide cita está ocupado, está de viaje? Me entiendo. La congresista y exfuncionaria municipal Susel Paredes lo cuestionó por el supuesto uso inadecuado de personal en la zona de Mesa Redonda por fiestas de fin de año. ¿Por qué ha usado voluntarios en una tarea tan peligrosa como fiscalización? Eso ya raya en la irresponsabilidad absoluta. Ante esto, Muñoz Wells recordó el paso de Susel Paredes por la Municipalidad de Lima. Acá tengo un documento del año 2014 donde ella reconoce que no podía controlar a las personas en Mesa Redonda. El alcalde Jorge Muñoz se comprometió a recibir a los congresistas durante la semana de representación que será a fin de mes. Esto incluirá un recorrido por la zona de Mesa Redonda. Y tras el levantamiento de las restricciones en las playas, más de 6.000 bañistas acudieron a la playa Guadulce en Chorrillos sin respetar lamentablemente los protocolos de bioseguridad. Debido a esto, las autoridades determinaron implementar nuevas medidas a partir del 7 de enero. Se trata de una medida que podrá sorprender al bañista, pero que está planificada para evitar el aumento masivo de contagios por la COVID-19. Ante el anuncio de la tercera ola y con el fin de controlar el aforo, a partir de este viernes 7 de enero, si usted desea disfrutar de un momento de esparcimiento en la playa Guadulce en Chorrillos, deberá programar su visita a través de la página web de la municipalidad. Lo único que tiene que hacer es poner la fecha de que necesita o quiere venir a la playa, la playa ahora solamente es para Guadulce porque este es un plan piloto, el solicitante, los datos del solicitante, muy importante el correo y el teléfono, y quienes son sus acompañantes. Una vez enviados los datos en este formulario que le aparecerá en pantalla, automáticamente se le enviará un código QR a su correo electrónico. Este deberá ser presentado de forma físico-virtual, junto a su carné de vacunación para acceder a la playa. Hemos empezado a poner las vallas ya un poco más atrás, para evitar que la gente se tire por encima. Sin embargo, ayer también han llegado más de 6.000 personas. Usted podrá permanecer en la playa durante todo el día, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, ocupando alguno de los 200 boxes disponibles, o espacios no delimitados, hasta llegar a la capacidad máxima de 1.540 visitantes. No debe olvidar portar su doble mascarilla, y respetar las disposiciones del gobierno, como la prohibición del consumo de alimentos y bebidas alcohólicas. Llega el siguiente informe, conozca al buque Guise, que se suma a las unidades de la Marina de Guerra del Perú, luego de una larga travesía de más de un mes de navegación desde Corea. La unidad naval tendrá la misión de patrullaje y vigilancia del Mar de Grau. La corbeta BAP Guise arribó al Callao desde Corea, luego de una travesía de 40 días, 10.000 millas navegadas al mando del capitán de fragata Paolo Comogliano. Este imponente buque de 83.3 metros de largo, 10 de ancho, con capacidad para transportar 1.200 toneladas, es una donación de la República Coreana. El ministro de Defensa presidió el acto de bienvenida de la corbeta. Esta donación del hermano país se da sobre la base de la Asociación Estratégica Integral entre la República de Corea y la República del Perú, suscrita en el año 2012, que fortalece la cooperación de ambos países en el ámbito militar y de seguridad. Este buque ha pasado a ser un actor importante que contribuirá significativamente con la seguridad, vigilancia y defensa del Mar de Grau. El buque fue bautizado como Bea Pellice en homenaje al primer comandante general de la Marina de Guerra del Perú. Previo a su arribo, fue sometido a una revisión de sus máquinas, al mantenimiento de sus sistemas de armas y sensores a bordo, y otras operaciones, quedando listo para una tripulación de 10 oficiales y 85 técnicos. Y la gala de los premios Grammy fue aplazada por la expansión de la variante Omicron en Estados Unidos, mientras que el gobierno de Argentina aprobó la venta de los autotests de COVID-19 en medio de un preocupante pico de contagios. Los organizadores de los Grammy suspendieron la gala de los premios musicales previstas para el 31 de enero. La incertidumbre en torno a la variante Omicron de COVID-19 y el aumento de contagios en Estados Unidos obligaron a posponer la ceremonia. La Academia de la Grabación no ha anunciado todavía una nueva fecha. En Brasil, el segundo país del mundo más castigado por la pandemia, se adoptan medidas en algunas celebraciones. Río de Janeiro suspendió el multitudinario desfile callejero que se celebra en paralelo al carnaval, previsto para fines de febrero. El Ente Sanitario de Argentina, ANMAN, autorizó cuatro test rápidos autotests de diagnóstico para coronavirus. El Ministerio de Salud deberá reglamentar el uso y la implementación de estas pruebas que se venderán solo en farmacias. La luz verde para el uso de los test de autoevaluación anti-COVID ocurre cuando Argentina registra un récord de 81.219 casos nuevos, el doble de la víspera. En Francia, el presidente Emmanuel Macron generó polémica tras confesar en una entrevista su voluntad de fastidiar hasta el final a los no vacunados contra la COVID-19. En el país galo, aumenta la tensión por la obligatoriedad del paseo de vacunación. En las últimas horas se registraron 335.000 casos, pero no ha venido acompañado de un repunte abrupto de hospitalizaciones y muertes. Y escala la violencia en Kazajistán. Ocho policías murieron en los disturbios que sacuden al país a raíz del alza del precio del gas. Según las autoridades, 317 agentes de la Guardia Nacional resultaron heridos a manos de una multitud enfurecida. El presidente Kassin Omar declaró el estado de emergencia y pidió ayuda a Rusia para controlar lo que califica de amenaza terrorista. El movimiento contra el alza de precios del gas empezó el domingo en la localidad de Hanolsen, luego se replicó en otras zonas. Kazajistán, primera economía de alza central con un elevado crecimiento, se ha visto sacudida por la caída de los precios del petróleo. Momento de hacer una nueva pausa comercial. No se muevan, porque vamos a regresar con exitoso trasplante de hígado que brinda una nueva oportunidad de vivir a una madre de familia. Los deportes Australia y Serbia enfrentados por Nova Gijokovic. Y en lenguas originarias, nuestra compañera Zaira Choque nos trae un adelanto. Tv Perú, Tv Perú, la señal televisiva del IRTP. Cuerpo Médico, de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Así que vayan preparando sus preguntas, porque hoy abordamos todo eso en Cuerpo Médico. Y este jueves, alergias respiratorias y faringitis. Tu salud por encima de todo. Cuerpo Médico, de lunes a viernes a las 3 de la tarde. El mundo evolucionó. La gente quiere aplaudir, hacer ruido, emocionarse. Es por él. Patrocinador oficial de la Copa Davis. El evento deportivo más grande del año. Estás listo para la evolución. Es por él. Patrocinador oficial de la Copa Davis. Ahora, Pulp te trae toda la diversión de los Minions. Encuentra tus personajes favoritos en las nuevas presentaciones de Pulp. Búscalos en tu tienda más cercana. Todo el día, Pulp. Los temas que la ciencia intenta explicar. El átomo es parte de nuestra vida. Consumimos átomos y nos formamos de átomos. Modesto Montoya, un hombre de ciencia. Junto a reconocidos invitados, ponen conocimiento a nuestro alcance. A pesar de que tenemos muchos signos, cada vez que ocurre uno aprendemos más. Por eso es importante la hora atómica. La hora atómica. Todos los sábados a las 5 y 30 de la tarde por TV Perú. Este domingo, a las 6, un especial sobre la cultura huari. El primer imperio del Perú antiguo. Muy poca gente hablaba de un imperio huari. Ahora todos los arqueólogos hablan de un imperio huari. Porque ya no hay como negarlo. En su máximo esplendor y apogeo huari era una ciudad reluciente, ¿no? Y estaba todo enlucido y pintado de blanco. Era una ciudad que probablemente impresionaba al que venía a este lugar. Sucedió en el Perú este domingo a las 6 de la tarde por TV Perú. Hoy anuncio al país que hemos llegado al 80% de la población objetiva inmunizada con las dos dosis. Hoy nuestro país tiene más de 21 millones de personas con su protección completa. Con una inversión de más de 2.300 millones de soles para la compra de vacunas. Nuestras metas para el año 2022 son claras. Contener la pandemia inmunizando a todos los peruanos y fortaleciendo el primer nivel de atención. Siempre con el pueblo. Estamos viendo TV Perú Noticias Edición Noche Más información para ustedes esta vez en lenguas originarias. Así es. Información intercultural con nuestros compañeros Zaira Choque y Walter Escobar. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos. ¿Cómo están? Carla Jarada, Enrique Chávez, muy buenas noches. Gilata, Cuyagraka, Arunta, Sepayari, Yastapa, Yicura, Suba, Tutacacho, Llapan, Gilati, Yastaturapi. Cuyaca, Zaira Choque, Juparosa, Arunta, Paraguay, Yicura, 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 Anuncian restricciones para 24 provincias, Turanía, Yicura, Caigüillacuy, Minchaya y Camo, Ministerio de Salud, Charramanta, Pacha, Hernando, Ceballos, Calasca, Yalguimanta, Ministro, Uyayacamo, Isquechón, Catahuay, Ujua, Manicuna, Perú, Zuyunchispipacha, Sinaliampita, Lima, Callao, Cusco, Chiclayo, Trujillo, Yactacunas, Ancha, Sasa, Chaipi, Coronavirus, Uncu, Icarictin, Paikuna, Pachama, Chikuitajur, Icamuncu, Catuna, Huasikunapi, Huiz, Azcapachacuna, Pipas, Pisi, Pisi, La Piña, Runa, Macinchis, Cuna, Yaicunkaku, Toque de Queda, Niscapis, Chunkau, Niuk, Panituta, Yicu, Imantapacha, Tawapani, Pacha, Ilaricu, Icama, Carica. En 2021 se registran 160 homicidios, Tura, Niña, Icuna, Imaraj, Mica, Iwiliacui, Iwan, Huatukuzunchispacha, La Libertad, Zulk, Azuyuta, Luis Lazo, Del Carpio, Payaca, Carishan, Coronel, Huaminka, Policía Nacional del Perú, Chacampi, Pacha, Chacay, Zulk, Azuyupi, Región Policial, Niscapi, Payaca, Huillacamon, Pacha, Sohtachun, Caruna, Kunata, Zulk, Uroxinku, Kain, Aguata, Chacayla, Libertad, Zulk, Azuyupi, Chairaiku, Umalli, Kunata, Payakuras, Niam, Ayakushan, Kuña, Azuan, Policía, Kuna, Chacay, Zulk, Azuyupi, Yankarin, Ankupar, Inseguridad, Ciudadana, Niscata, Sayachipun, Ankupar. Lluvias inundan comunidades y carreteras, Imaraj, Mica, Tachay, Tura, Niaikuna, Ayakucho, Zulk, Azuyupi, Kain, Uyakui, Yakachay, Ayakamun, Chakaimantapacha, Ajiratakaya, Kainapun, Chakay, Para Sanchata, Para Arishan, Chakayayakucho, Azuyupi, Chaita, Centros Poblados, Juchu, Ilajta, Chakunata, Niampurina, Kunata, Ima, Huiz, Arapun, Azuan, Takas, Achaikarishan, Chirumpiari, Juchu, Ilajtapi, Chainayampita, Kumbirukuna, Jiyang, Azkunapas, Municipio, Jiyang, Azkunapas, Ancha, Sasa, Chai, Wan, Maska, Ikusanku, Uxi, Pashata, Kaisi, Pashaka, Lobo, Tawantinsuyo, Mayuman, Luz, Aipus, Kainaspa, Kunan, Pachakura, Peka, Manang, Kapunchu, Chai, Gamaya, Uliakui, Kuna, Kechu, Asy, Minchispi, Kona, Kainaspa, Turent, Chizual, Termas, Ari, Turent. Ajá, Alepure, Parachai, Zaira, Choque, Hichacucha, Hipuasaraka, Guaquichahuente, Sarapayane. Anuncia restricciones para 24 provincias. Y aquí a una cap de Kainaspañane. Hernando Ceballos, Kumarja, Kainataki, Menecho, Pezereja, Patu, Kapusine, Parachai, Kaukitanakana. Lima, Kallao, Cosco, Chiklayo, Trujillo, Ukakipkaraakia, Kanchakaukitanakana. Coronavirus osoja, Chamambewa, Kanteja, Hakkaka, Zipkanya, Patakeja, Askwa, Wakicha, Zipkanya, Sipkanya, 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 Los chilenos piden que se abra frontera terrestre. 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 Pobladores y autoridades de salud exhortaron al público a complementar sus respectivas dosis y a continuar acatando las medidas sanitarias. Largas filas en los vacunatorios se observó en Arequipa tras el incremento de contagios por la COVID-19 reportados en las últimas 24 horas. Los pobladores acudieron a estos locales donde también se realizaron pruebas de descarte contra el virus. Están viniendo bastantes personas ahora a hacerse el descarte y también he visto de que muchas más personas ahora se están vacunando. Debemos tomar las medidas necesarias para cuidarnos y no permitir que esta pandemia avance. Similar panorama se presentó en Huacho tras el anuncio de la tercera ola. Tenemos una gran demanda de público. El hospital general de Huacho frente a eso ha optado por poner diferentes puntos de vacunación en el distrito de Huacho. En esta ciudad también se incrementaron los contagios por el coronavirus. En Tacna, la Dirección Regional de Salud estableció 22 centros y postas médicas para inmunizar a los pobladores. En la región sureña se vacunó con las dos dosis al 83% de los ciudadanos mayores de 12 años. Y en Piura los contagios del nuevo coronavirus casi se duplicaron luego de la Navidad. Según la Dirección Regional de Salud, en la última semana epidemiológica del 26 de diciembre al 2 de enero se reportaron 385 casos. El director de esta institución advirtió que las cifras podrían incrementarse por las fiestas de fin de año. Vamos ahora con una buena noticia. Así es, Salud realizó el primer trasplante de hígado exitoso del año. Una mujer de 58 años que estuvo un largo tiempo en lista de espera puede ahora tener una segunda oportunidad gracias a una donación que llevó desde el país. Un poco de paciencia nada más con los medicamentos. Ya poco a poco va a saber que va a ser como mucho antes de que ustedes hayan tenido en esta edad. Son las palabras de aliento y el abrazo de emoción de un hijo feliz. Pues su madre recibió el milagro por el que tanto rezó. En 2022 le regaló a Berta, de 58 años, una nueva oportunidad de vida. Es una paciente que ha estado bastante tiempo en lista de espera. Ella padecía de una cirrosis hepática por hígado graso en un estadio terminal, con múltiples hospitalizaciones que acortaban su expectativa de vida. Me siento súper feliz y contenta. Hasta ahora no lo puedo creer. Y ha sido, en mi caso, algo muy rápido, en la cual ahora me siento nuevamente con vida. Es como volver a nacer. Este es el primer trasplante exitoso del 2022. Berta recibió una milagrosa llamada desde Tumbes para proceder con la operación que tanto esperaba. El 18 de diciembre fuimos notificados de un donante procedente de Tumbes, un donante cadavérico. Berta recibió el alta médica definitiva y retorna a casa, al lado de su familia, para seguir con sus metas en este nuevo año. Se va feliz en medio de aplausos y vivas de los médicos. Muy bien, y ya es momento de darle pase a Lucho Tricano. Solamente comentar. ¿Qué es culpa? Cuéntame, cuéntame. Nada más reiterar que esto debe, este caso, debe impulsarnos a reforzar la cultura de donación. Siempre estamos muy por detrás en nuestro país y ojalá más gente se sume a esa iniciativa de dejar muy en claro que somos donantes de órganos. Ahora, pero hay un tema ahí. Tú puedes poner en el DNI que eres donante de órganos, pero si la familia reclama que no... Precisamente. Es un cambio cultural, ¿no? Que pasa por algo también legislativo, pero es un cambio cultural de decirle a nuestras familias, oigan, por si acaso, yo soy donante de órganos y quiero que esa decisión se respete en caso de una situación. Muy bien, bueno, ahora sí, justo lo que estábamos hablando, Lucho Tricano nos trae ahora otro conflicto, ¿no es cierto?, entre países. ¿Por qué? Por un deportista. ¿De quién estamos hablando? Bueno, pero qué tal deportista y qué tal carácter y qué peculiar es este campeón, ¿no? Y qué irresponsable, agregaría. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Luchito? Hay que vacunarse, es fundamental vacunarnos. Y en el caso de Djokovic, el tema fue, bien, no te vacunas, no hay clasificación para ello, vuélvete a tu país. Lo expulsaron de Australia y también millonarios de Colombia con muchos casos de COVID. Jugarán ante la U la noche crema. A propósito, la U también tiene casos positivos, es una lástima. Regresamos. TV Perú, la señal televisiva del IRTP. Muchas veces hemos visto en películas y series de la tele, autos hermosos, lujosos y espectaculares. Abróchense los cinturones, que aquí empieza nuestro recorrido. Este museo, catalogado quinto lugar a nivel mundial, es un lujo de tener la colección en el Perú. El hijo de Nicolini, loco, puta chatarra. Bueno, yo de loco no tenía nada. No, que mira lo que hay. Lo que van a ver les va a fascinar. Quédense, esto es Museo Sin Límites. Este sábado, a las 4 y 30 de la tarde, por TV Perú. Ahora, Pulp te trae toda la diversión de los niños. Encuentra tus personajes favoritos en las nuevas presentaciones de Pulp. Búscalos en tu tienda más cercana. Todo el día, Pulp. Periodismo ágil. Esta es la bahía de Sechura. Periodismo innovador. ¿El restaurante está para hacer feliz a la gente? Crítico. Tener acceso al agua es un derecho esencial. Comprometido con la noticia. Mativos devastados por el mortal con duros. Siento temor. Observando los temas que nadie se atreve a tocar. Porque necesitamos tener un Perú más justo para todos los peruanos. Especiales TV Perú. Todos los domingos a las 8 de la noche. En las alturas de la provincia de Concepción, en Junín, se dio origen a una ancestral danza. Personajes provistos de llamativos atuendos y una enorme máscara de madera. Son los sabios ancianos, guardianes de la moral del pueblo de Mito, encargados de impartir justicia y exigir cuentas a sus autoridades. Todos los años, en los primeros días de enero, los huacones, con bailes coreográficos, se dirigen a la plaza principal, despertando con sus látigos respeto y admiración. Guaconada de Mito, con más de 1.500 años de antigüedad, fue declarada en el 2010 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Nos enorgullece lo que somos. Siempre con el pueblo. Estamos viendo... TV Perú Noticias, edición noche. Para entender lo que ha pasado con Novak Djokovic, hay que entender el entorno. Primero, de Australia. Hay que ser claro que el COVID no distingue entre estrellas del deporte y personas de a mí. Solamente los vacunados irresponsables pueden salir adelante en este caso. Ahora, el irresponsable, desde el otro lado, es Djokovic. Quiso finalmente presentar una excepción médica, en la cual justificaba el por qué no tenía por qué vacularse. Sin embargo, faltaron pruebas contundentes para ello y los australianos optaron por decir, después de haber tenido récord de casos positivos, el día de hoy, 48.000 casos, después de haber prácticamente limpiado el tema en su país y que no hayan contagios, ahora decidieron lo que debía hacer, expulsar al tenista número uno del mundo por no tener la vacuna. Novak Djokovic vivió una verdadera pesadilla para ingresar a Australia, con miras a disputar el primer gran slam de la temporada. El serbio fue retenido por siete horas en una sala del aeropuerto de Melbourne, sin poder utilizar ningún dispositivo móvil y custodiado por dos policías en una habitación. Hace algunos días, el número uno del mundo había recibido una exención médica por parte de la organización del torneo, para evitar las restricciones del país australiano por la pandemia y no revelar si se había inmunizado contra el coronavirus. Al ver que esta exención no fue del todo clara y generó el enfado del grueso de la población, las autoridades decidieron actuar y ser rigurosas al momento de pedirle explicaciones a Djokovic por dicho permiso. La visa de trabajo con la que pretendía entrar no permite ningún tipo de exención, por lo que el balcánico no fue capaz de registrar su formulario y se le negó la entrada. El servicio de aduanas contactó con las autoridades, y al saber que Djokovic no pudo argumentar sobre la exención médica recibida, respaldó su postura al igual que Jala Putz, ministra de deportes del estado de Victoria. Luego de una larga espera, tendrá que regresar a Serbia más tardar este jueves. El gobierno australiano le retiró el visado, por lo que se quedará sin defender un título que había ganado las últimas tres ediciones. La noticia no tardó en llegar hasta Aleksandar Djokovic, presidente de Serbia, quien no dudó en manifestarle su apoyo al tenista y denunció un acoso por parte de las autoridades australianas. Por lo pronto, los abogados de Noble estudian a operar la decisión tomada por la fuerza fronteriza, y así terminar con una polémica que ha ocasionado un tedioso conflicto diplomático. Solamente para cerrar, el 95% de los habitantes en Australia tienen las vacunas completas. Esa es una idea del por qué también tiene una posición cerrada y absolutamente lógica en torno al caso de Novak Djokovic. Pasemos ahora con lamentables casos positivos de COVID. Los que han sucedido con millonarios de Colombia, millonarios rivales universitarios de deportes. A propósito, inició su pretemporada este martes en la mañana con pruebas físicas y PCR para detectar posibles casos de COVID-19. Sin embargo, el miércoles, en el segundo día de trabajo, las noticias no son buenas para el conjunto colombiano. Los resultados de las pruebas arrojaron siete casos positivos en la plantilla, y el equipo embajador, los cuales ya fueron aislados para conseguir con el seguimiento médico. Se encuentran bien de salud, según informaron desde el club. Los azules deberán pasar por nuevas pruebas de descarte de COVID-19, las cuales están programadas para el próximo lunes. Por lo tanto, se pudo conocer que Universitario Deportes presenta cuatro casos de coronavirus en el equipo y se suma a la lista de equipos que cuentan con contagios en la Liga 1. El tema es, ¿la noche crema se desarrollará finalmente? La respuesta la conoceremos seguramente en los próximos días. Accidente del Dakar. Accidente, además, una imagen extraordinaria y espectacular de lo que sucedió con el piloto lituano Benedictas Banaga. Su presidente, la etapa 4 del Dakar, en esta fase, la más larga de esta edición. Banaga tuvo un mal salto en la suspensión que le dio dar tres vueltas de campana en la zona rápida, en las dunas. Medios informan que el exceso de velocidad, usando los 170 kilómetros por hora, es el causante del accidente. Al final, salió ileso del vehículo. Continuamos ahora con un bloque variado internacional. Bien, vamos a continuar entonces con más información, entendiendo que vamos ya al final del bloque y nos reencontramos ya en las 10 de la noche en Empared. Así es. Vamos a otorgar el bloque internacional, ¿qué te parece? En tu propio programa. Me parece, me parece, me emocioné, me emocioné. Me parece correcto, sí, yo sé que quería ganar. Djokovic siempre altera todas las situaciones. Lucho, nos vemos más adelante y nosotros vamos a hacer una pausa, Carmen. Así es, regresamos. Vamos a retornar con Millonaria Cifra. Escuchen, por un atún gigante. Trudo, posido, sudado. Vamos a ver más de eso. TV Perú, la señal televisiva del IRTP. Esta noche en Cara a Cara, una entrevista exclusiva con el ministro de Educación, Rosendo Serna. Hablaremos sobre el retorno a la presencialidad en las escuelas y la actual situación de la pandemia, la reforma magisterial y la SUNEDU, entre otros temas. Esta noche a las 9 por TV Perú. Hola, estoy súper emocionado de formar parte de esta gran familia. Se vienen muchas sorpresas y momentos juntos. Recuerden, a refrescarse con Big Color. Este sábado... Tenemos un verdadero combo musical aquí en Teatro en Grande. Círculo SACA. Siempre percibía a los músicos como superhumanos, como, no sé, superhéroes. O sea, para mí era increíble que una persona pueda agarrar un instrumento y tocar. Teatro en Grande. Este sábado a las 10 de la noche. Revivamos lo más destacado de nuestra música criolla durante el 2021. Desde el mediodía en una y mil voces. ¡Vamos a las 10 de la noche! ¿Eren a can eon jaúen a capas? ¿Ist? ¿Apáñez a poneo? A continuación. ¿Cártico niñmán? ¿Cátero a que cháuel? Cara a cara. ¿Cártico niñmán? El comprador dijo que espera que la compra ilumine un 2022 opacado por el COVID-19.